Después se cuerda las gárgolas y las ménsulas de Samper, una localidad cercanamente próxima que visitó pero sin embargo no de haber comido, no de sentir hambre. Y así fue como se adentró en el bosque, y en otro bosque luego, hasta que se detuvo frente a los restos de una calzada romana o el barro la empujó a detenerse. Había olvidado colocarse las polainas, pero el equipo era muy completo y se encontraban ahí. Solo que en las puertas de la Maison Dieu pensó que no podía dar ni un paso más, pero alcanzó el canal de Nirvenet, Asnois, Emacy y Tanay. Y en la gendarmería, tan amables que se desviven, lograron que se alojara en una chambre de hotel, y más camino, y más soledad, y un banco para descansar en medio de la nada junto a una cruz babélica, y a muy cerca de Cuncille-Barcy, y al alcanzar Barcy, frente a la iglesia de Saint-Pierre, una mujer que se acerca por detrás y amablemente la toma por el brazo para conducirla hasta su casa como si a las viudas sedientes las obligara algún nexo que solo intuye el acercarse. Y en Barcy, sabes, le dijo el peregrino, se encuentra el Museo Brassé, que es uno de esos cabinetes de curiosidades con sarcófagos y otros objetos de Egipto y Mesopotamia, y una sala de música con instrumentos musicales de los siglos pasados, y que admiraron juntas porque la mujer aceptó acompañarla, y subir escaleras empinadas por una soga, y la chapelle de Saint-Lazare, en un valle boscoso, en la que unos monjes de una casa religiosa con su base en los Alpes se cuidaban de los leprosos, y en Chateaunez-Val de Barcy, el primer refugio. ¡Gracias!